Agradecemos a Dios que nos concede conocer su plan de amor eterno y ahora a través del catecismo estamos queriendo divulgar ese plan de amor eterno a aquellas personas que tal vez por su trabajo etcétera no han tenido la oportunidad de adentrarse más en el conocimiento de su propia fe el pueblo nacido de abraham si su vida nómada no fue inútil de abraham nació un pueblo un pueblo que adora al único dios verdadero pues el pueblo nacido de la fe de abraham será el depositario de las promesas hechas a los patriarcas promesas que los mejores hijos de ese pueblo esperaron esperaron que dios interviniera con su poder infinito para salvar al hombre salvarlo de que del pecado del maligno de satanás salvado del mal que impera en el mundo aquel pueblo esperó en dios el pueblo nacido de la fe de abraham es el pueblo de la elección lo llama san pablo cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo un décimo llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de dios en la unidad de la iglesia entonces toda esa pedagogía del antiguo testamento empleada por dios entra dentro del plan de dios para llegar un día a la unidad de toda la humanidad en la iglesia fundada por jesucristo y querida por dios todo eso son parte de una gran historia de un gran plan de salvación querido por dios y realizado paulatinamente en el mundo también a través del pueblo judío son nuestros padres en la fe de la sinagoga recibimos nosotros el antiguo testamento y todo el antiguo testamento es una pedagogía para llegar a comprender a jesús sin el antiguo testamento no comprenderíamos quien es jesús ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes ya romanos 11 fíjense que san pablo compara a israel con una raíz y a nosotros que hemos sido injertados en esa raíz injertados en que en el monoteísmo de israel nos vino el monoteísmo por eso lo llamamos con toda razón nuestros padres en la fe ellos nos transmitieron a lo largo de los siglos hasta la venida de jesús nos transmitieron el monoteísmo nos enseñaron a adorar a un solo dios vivo y verdadero a un solo dios que es providente a un solo dios que paulatinamente se nos va revelando cada vez más especialmente en el nuevo testamento como padre y como un padre sumamente amante de sus hijos que somos nosotros entonces abraham fue elegido por dios si es grande lo que hizo abraham también no cualquiera está dispuesto a dejar su patria su tierra su casa su familia sus costumbres no cualquiera está dispuesto a eso y abraham lo hizo abraham obedeció a dios y abraham le creyó a dios ahí tenemos la grandeza de abraham nosotros podemos asemejarnos también abraham creyéndole a jesucristo eso es la fe en el nuevo testamento la fe es creerle a jesucristo en el antiguo testamento la fe es creerle a dios creerle a javé el padre de nuestro señor jesucristo pues bien también nosotros hemos sido llamados hemos sido llamados a la existencia hemos sido llamados a la fe hemos sido llamados a superar a dejar todo aquello que pueda constituir un obstáculo para poder vivir la fe y dios es absolutamente santo entonces la vida de fe nos lleva a la santidad sencillamente porque dios es absolutamente santo dios no admite nada impuro nada malo y por eso entonces dios nos manda en el antiguo testamento se santos porque yo soy santo para poder entrar en dios para poder formar parte de la familia de dios para poder ser amados por dios durante toda la eternidad necesitamos salir salir del pecado salir de todo aquello que es obstáculo para unirnos con dios ahí viene pues entonces ya para nosotros cristianos la vida de fe en la santa iglesia recibiendo los sacramentos en los que se actualiza el único sacrificio de cristo en el calvario para nuestra redención aunque seamos débiles porque somos hijos de adán podemos con el auxilio de dios que nos viene a través de los sacramentos podemos nosotros llevar una vida cristiana para llegar a ser una realidad lo que dios nos dice en el antiguo testamento y lo recuerda en el nuevo sean santos porque yo vuestro dios soy santo pongamos pues nuestros ojos en ese gran patriarca abraham imitemos la fe de abraham el que creyó a dios imitemos la fe de abraham vivamos conforme a esa fe dios es absolutamente justo bueno santo a eso estamos invitados nosotros para llegar a unirnos definitivamente con dios que así sea para todos nosotros amén de abraham a de abraham Gracias por ver el video.